El gobierno municipal de Tuxpan Jalisco inicia la construcción del dispensario en el ejido Atenquique con una inversión de 274 mil pesos, obra directa del fondo asignado a la Infraestructura Social Municipal 2014. Además, inicia la construcción del comedor escolar en la Comunidad de El Agosto y el 21 de noviembre para desayunos calientes, beneficiando directamente a todos los niños de dichas delegaciones con una inversión de 200 mil pesos, obra directa y del fondo asignado a Infraestructura Social Municipal 2014. En Tuxpan Jalisco estamos trabajando por ti. Administración 2012-2015